Su hermano Isaías, quien ha compartido este precioso mensaje de la palabra de Dios Bendiciones para cada uno de ustedes, amén Bendiciones para todas aquellas personas que nos están viendo, gloria a Dios, aleluya Dice el salmista David, alabada Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia Gloria a Dios, aleluya Vamos a dar inicio a este tercer culto de esta media noche de vigilia, gloria a Dios, aleluya Y cantamos el precioso coro que dice, estoy aquí porque te necesito, gloria a Dios Estoy aquí porque te necesito Estoy aquí rindiéndome ante ti Misericordia es lo que hoy te pido Misericordia, misericordia Misericordia, amigo de ti Estoy aquí porque te necesito Estoy aquí rindiéndome ante ti Misericordia es lo que hoy te pido Misericordia, misericordia, misericordia Misericordia, amigo de ti Te necesito, señor, te necesito Te necesito para poder seguir Serienta, 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 estar mi alma Serienta, estar mi alma Serienta, estoy llena Te necesito, Señor, más que a mí Te necesito, señor, te necesito Te necesito, para poder seguir Serienta, estar mi alma Serienta, estoy feliz Te necesito, yo, más que a mí Pues las cosas que no puedes seguir Diga, el débil, pero no sé Diga, el pobre, rico, sol Diga, el ciego, tu héroe Amén. 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 Oh, sana, oh, sana, Jesús, Dios, pero recibimos el amor, merece la honra y la gloria. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor, merece la honra y la gloria. Levantamos nuestras manos, adorándote, Señor, altísimo milagro, son salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie. Altísimo milagro, son salvador. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. En el nombre de Jesús, voy a hacer a tu presencia, voz de luz. En el nombre de Jesús, ofrecerte mi ofrenda, oh, Señor, es alabanza, adoración. Lo que te ofrezco, Señor, lo que te ofrezco, Señor. Es alabanza y adoración, lo que te ofrezco, Señor. En el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está aquí para consular, está aquí para liberar, 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 está aquí para liberar que está aquí para liberar, que está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, santo, 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 tu corazón te adora, tu corazón te sabe decir, santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón, mi corazón, que sabe decir, santo, eres tú, solo tú eres santo, solo tú eres lindo, tú eres hermoso y maravilloso, derrama de tu espíritu, que tu gloria llene, que tu gloria llene, ahora vivo este lugar, le amo, derrama de tu espíritu, que tu gloria llene, que tu gloria llene, ahora vivo este lugar, le amo, le amo, le amo, le amo, le amo. Dios la dejaron para mí Le amo, le amo, le amo Sé que un día su rostro veré Aleluya, gloria a Dios Amantísimo Dios y Padre que habitas en tu trono de gloria En esta hora Padre precioso, Padre maravilloso En el nombre de Jesús Padre celestial Nos presentamos Señor amado nuevamente Padre En el ámbito de tu divina presencia Señor Dándote gracias Padre celestial Gracias Padre maravilloso Por todas las bendiciones Señor que has derramado en nuestras vidas Padre Para ti Padre maravilloso es la honra y la gloria Señor Que solo tú eres merecedor de toda honra De toda gloria De toda adoración y de toda honra Alamamos y bendecimos tu nombre Señor Oh Padre celestial Padre maravilloso Gracias te damos Señor Gracias Padre celestial porque podemos Mi Dios amado poder estaría en este tercer culto Señor De esta medianoche de esta medianoche de vigilia Padre Que hasta aquí nos has ayudado Señor Ahora Padre en el nombre de Jesús Sigue bendiciendo a cada uno por nombre Señor A todas aquellas personas Padre Que nos están viendo Señor De la misma manera Padre Derrama esas bendiciones Señor En sus vidas Padre Padre precioso Padre maravilloso Gracias Señor amado por este hermoso privilegio Padre Que pedimos en el nombre de Jesús Que sigas usando nuestras vidas Señor Que uses Padre celestial la vida de mi hermano Dentro de tu palabra Señor En esta hora de la noche Padre Gracias Señor amado Gracias Padre celestial Por la oportunidad que nos has dado Padre De poder Señor Alamar y bendecir tu nombre Gracias Padre divino Por esa oportunidad Padre Que nos das de poder respirar el aire Señor Oh Padre maravilloso Padre precioso En el nombre de Jesús Siga ayudándonos Padre Hasta el final de esta media noche De vigilia Padre Oh Padre celestial Padre maravilloso Para ti es la honra y la gloria Señor En esta hora Gracias te damos Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Amén y Amén Gloria a Dios, Aleluya Vamos a cantar unos coros de avivamiento Luego le dejo el tiempo a mi hermano Hermana que va a cantar los himnos En esta hora Gloria al Señor Y vamos a cantar el precioso coro Que dice La dulce presencia de Dios Está en este lugar Gloria al Señor La dulce presencia de Dios Está en este lugar El Espíritu Santo sobre su iglesia Se va a derramar La dulce presencia de Dios Está en este lugar El Espíritu Santo sobre su iglesia Se va a derramar Solamente alábalé 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 Con el corazón Si me quieres sentir tan fiesto como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Si me quieres sentir tan fiesto como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale con el corazón Que no sea lo que tú has tenido pero yo vine a alabar a Dios, yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios, yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios, que el Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón. ¡Pero qué felicidad! ¡Pero qué felicidad! ¡Cantando todos en coro a nuestro Padre celestial! ¡Pero qué felicidad! ¡Pero qué felicidad! ¡Cantando todos en coro a nuestro Padre celestial! ¡Aleluya, gloria! Le dejo el tiempo a mi hermano, hermana que va a cantar los himnos en esta hora de la noche, gloria a Dios, aleluya. Bueno, le dejo el tiempo a mi hermana que va a cantar los coros, gloria a Dios, aleluya. ¡Aleluya, gloria a Dios! Bendito y alabado es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, aleluya. Así le dejo el tiempo a mi hermana, y así, gloria a Dios. ¡Aleluya, gloria a Dios! ¿Quién es el sueño, hermanos? Todavía no, ¿verdad? Ahorita se nos espantó el sueño. ¡Amén, gloria a Dios! Ahorita ya miro cara de alegres porque ya vamos a terminar ya la medianoche de vigilia. ¡Amén, gloria a Dios! Vamos a entonar los hermosos coros, vamos a entonar el coro ¡Qué bueno es el Señor, qué bueno es! ¡Amén, gloria a Dios! ¡Qué bueno es el Señor, qué bueno es! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es el Señor que mis pecados perdonó! ¡Qué bueno es el Señor, qué bueno es! ¡Qué bueno es el Señor, que con tu Santo Espíritu me bautizó! ¡Eso es lo que me hace cantar, aleluya! ¡Eso es lo que me hace cantar! ¡Gloria a Dios, que de todos mis pecados libres soy y al cielo voy! ¡Eso es lo que me hace cantar, sólo Dios hace al hombre feliz, sólo Dios hace al hombre feliz! ¡Si en verdad eres salvo, di amén! ¡Amén! ¡Si en verdad eres salvo, di amén! ¡Amén! ¡Si en verdad eres salvo, te significa de tu vida, si en verdad eres salvo, di amén! ¡Amén! ¡Si en verdad eres salvo, di amén! ¡Amén! ¡Si en verdad eres salvo, di amén! ¡Amén! ¡Dale palmas al Señor, otra vez! ¡Si el Señor te ha bendecido, dale palmas! Dale palmas al Señor otra vez Si el Señor te ha bendecido, dale palmas Ahí donde estás parado Mira el que está a tu lado Dale una sonrisita Si el Señor te ha bendecido, dale palmas Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Él es mi salvador Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Él es mi salvador En los negocios de mi rey me conviene siempre estar A donde quiera que yo voy, él conmigo siempre va En los negocios de mi rey me conviene siempre estar A donde quiera que yo voy, él conmigo siempre va Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Si no fuera por el Señor, ¿qué haría yo? Él es mi salvador Señor, Señor Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes Palabra de vida eterna Señor, Señor Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes Palabra de vida eterna En su nombre hay poder 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 Me mueve Me mueve la mano de Dios En su palabra viva Me mueve la mano de Dios Me mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve con poder Así, 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 así Así se alaba a Dios Así, así, así Así se alaba a Dios La alabanza tiene poder Cuando cantas como David La alabanza tiene poder Cuando cantas como David Gracias, hermano Gózate En la presencia del Señor Gracias, hermano Gózate En la presencia del Señor Gózate 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 Así se alaba Dios, así, 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 así se alaba Dios, solo Dios hacia el hombre feliz, solo Dios hacia el hombre feliz, la vida pasa. Solo Dios hacia el hombre feliz, siempre está en el salvo, díame, amén. Siempre está en el salvo, díame, amén. Siempre está en el salvo, testifica de tu vida, siempre está en el salvo, díame, amén. 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 Siempre está en el salvo, díame. 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 Siempre está en el salvo. El Dios que nos redime Por ser tres veces santa la tierra llena de su floresta Por ser tres veces santa la tierra llena de su floresta Y en hoy tierra pasará Más tu palabra no pasará Y en hoy tierra pasará No, 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 no pasará No, no, no pasará Lo que confía en el cobal No como el monedero Que no se mueve Y no se permanece en paz siempre Lo que confía en el cobal No como el monedero Que no se mueve Como Jerusalén tiene voces Alrededor de ellos Así que ama está contigo Que de ahora y para siempre Santo, 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 deseamos que lo mire Santo, 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 es el Señor Jehová Santo, 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 que Dios nos redime Por ser tres veces santa la tierra llena de su floresta Por ser tres veces santa la tierra llena de su floresta Cielo y tierra pasará Cielo y tierra pasará Más tu palabra no pasará Cielo y tierra pasará Más tu palabra no pasará No, 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 no No, 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 no El poder de las paredes 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 Jesús, porque usted, Padre precioso, me permitió, Señor Jesús, llegar, Padre, hasta esta hora y poder alabarlo y poder glorificarlo, Padre, poder glorificar su nombre, Padre bendito, con estas hermosas alabanzas, mi Dios todopoderoso. Señor, me he gozado, Padre bendito, me he encantado, mi Dios todopoderoso, pero en estos momentos, Padre, llegado el momento, Señor Jesús, que usted nos hable, Padre bendito, a través de su palabra, mi Dios todopoderoso. Señor Jesús, del entendimiento y sabiduría, Padre, de tu hermano que va a compartir esta palabra en esta hora de la noche, Señor Jesús, y de ella, Padre, le pido su bendición, Señor Jesús, para todos los hermanos que están aquí con nosotros, Padre, para haber apuntado, Señor Jesús, este servicio hasta esta hora, mi Dios todopoderoso, bendiga a todos los niños que se encuentran hoy con nosotros, mi Dios todopoderoso. Muchas gracias, muchas gracias, le doy Padre, muchas gracias, le doy Hijo, y muchas gracias, le doy Espíritu Santo. Amén. Amén, gloria a Dios, así me he gozado cantando los hermosos coros, y el tiempo es con mi hermana Sara, quien está dirigiendo el servicio en esta hora de la noche. Amén, gloria a Dios, sigamos gozando en la presencia de Dios. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, que Jehová Dios siga bendiciendo nuestras vidas, y de mi hermana quien ha cantado los coros en esta hora, pues todos hemos cantado, amén. Pues si usted no ha depositado su ofrenda, todavía puede pasar a depositarla, gloria a Dios, aleluya. Y vamos a cantar unos coros de avivamiento, y luego le dejo el tiempo a mi hermano Pastor, quien va a predicar en esta hora, gloria a Dios, aleluya. Vamos a cantar el precioso coro que dice, el Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo. Gloria a Dios. El Cristo que se adora aquí, es un Cristo vivo, aunque no lo vemos, pero lo sentimos, aunque no lo vemos, pero lo sentimos. A la casa de Dios yo voy, adoramos. A la casa de Dios yo voy, a bendecir su santo nombre, mi Dios es real, mi Dios es real, mi Dios es real, mi Dios es real. Te doy gracias Señor, por tenerme aquí, por la vida que me das, te doy gracias Señor, te doy gracias Señor, por tenerme aquí, por la vida que me das. Te doy gracias Señor, mi vida Señor, te doy gracias Señor, mi vida Señor, te adoro Jesús, por la vida que me das. No tengo nada Señor, no tengo nada Señor, solamente mi ser. Así le dejo el tiempo a mi hermano pastor en esta hora, gloria a Dios, que Jehová Dios siga bendiciendo nuestras vidas, aleluya. Muy bien mis hermanos, a todos los presentes, que Dios siga bendiciendo nuestras vidas. Les voy a decir algo para que se les quite el sueño. Mañana no va a haber culto. Fíjese que tal vez usted mañana tiene el deseo de compartir con su familia, tal vez usted no tiene para ir a un río, a una playa, pero puede ir a hacer un par de huevitos fritos debajo de su palo de mango que está allí. Saque a su familia un rato, comparta con su esposa, con sus hijos, tal vez no tiene para una librita de pollo o carne, pero haga algo para demostrarle a la familia que los queremos, ¿verdad que sí? Muy bien mis hermanos, así que vamos a la palabra de Dios, así, algo rápido, porque el tiempo creo que se nos ha ido, Dios bendiga a todos los hermanos que están en sintonía, hermano Daniel, hay un montón de hermanos que están al pendiente de la palabra de Dios, muchos por ahí hay comentarios que están comentando de bien, que han sido de bendición los mensajes, así que, gloria a Dios por eso. Bueno, pues ese es el propósito, hermanos, que la palabra llegue, a donde no podemos llegar tal vez en carro, en camioneta o en avión, pero si llega la palabra. Vamos a la Biblia rápidamente en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 4. Ahí vamos a tener un momento, hermanos, la palabra de Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 4. Búsquelo despacio. Y si todavía tiene deseo de decir amén, cuando lo encuentre, puede decir amén. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 4. Hermana, dice, si le presta su Biblia a su mamá, por favor, y lea también usted en esa Biblia. Aquí a Dios habla hoy, porque me interesa que escuchemos lo que significa la palabra temor. Lo tenemos, hermanos, Lucas, capítulo 12, versículo 4, dice. Más os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, después nada más pueden hacer, cinco. Pero os enseñaré a quien debéis de temer, temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno, si os digo, a este temer. Hermano, no se sienten, hermano. Menos teman a un y se haga favor de leer ese versículo, por favor. Venga, venga, venga. Escuchen, por favor, lo que significa la palabra temor en esta Biblia. Dice, a ustedes, amigos míos, les digo, que no deben tener miedo de los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Yo les voy a decir a quién deben tenerle miedo. Ténganle miedo al que después de quitar la vida, tiene autoridad para echar en el infierno. Sí, tenganle miedo a él. Sí, tenganle miedo a él. Muy bien, ya prendió la lucecita, a ver si no va a tiempo de que terminemos. ¿Escucharon esa palabra, como decían? ¿A quién debemos de tenerle? ¿Escucharon o no escucharon? ¿Verdad que aquí no hablaba de temor? Hablaba de miedo. Porque miedo y temor es lo mismo, sinónimo el uno del otro. Lo que pasa, hermanos, que hay lugares donde ciertas palabras cambian. Por ejemplo, en México, si usted pregunta por un coche, ¿a qué le llaman coche en México? Un carro. Aquí en Guatemala un coche es marrano. En El Salvador le llaman tunco. Y así sucesivamente, pero lo mismo significa el uno del otro, refiriéndose a una misma cosa. Muy bien. El tema que hoy vamos a compartir, mis hermanos, con la ayuda de Dios, vamos a tratar este tema que se titula, Nuestro temor tiene que ser hacia Dios. ¿Sabe cuál es el problema, mis hermanos, y la necesidad de compartir este mensaje? Porque triste, lamentablemente, las iglesias a veces están llenas, pero lastimosamente, hermanos, de gente que le tiene temor al hombre y no a Dios. Y ese es un gran error que el hombre comete en esta tierra, en tenerle temor al hombre, en tenerle temor a la mujer, le tienen temor al pastor, le tienen temor al hermano, peor si es un poco bravo, le tienen temor a la hermana, peor si es un poco brava, pero son pocos aquellos que realmente le tenemos temor. Adiós. A veces la propia madre le enseña a su hijo que le tenga temor al hombre y no a Dios. Mijo, no vayas a quemar cuete, porque qué va a decir el pastor de vos. Imagínese, hermano, le están enseñando al niño que le tenga temor al pastor y no a Dios. Mija, no te pongas tu chorcito, porque qué va a decir el pastor si te mira. Ese es un gran problema que incluso los padres le están inculcando a sus hijos que le tengan temor al hombre, cuando su temor y mi temor no tiene que ser hacia el hombre, porque claramente dice Cristo, el hombre nada más puede hacer, el hombre nada más puede hacer. Más bien temerle temor a aquel que después de quitarnos la vida puede tener el poder y tiene el poder de mandarnos al mismo infierno, a él tiene que ser nuestro temor. Cuando hablamos de temor, hermano, vuelvo a repito, la palabra temor es sinónimo de miedo, es decir que temor y miedo es lo mismo. Pero hermanos, aquí es donde usted y yo tenemos que comprender, en sí no se le tiene miedo a Dios, se le tiene que tener miedo a lo que Dios me puede hacer a mí si yo me revelo delante de él. Usted no le tiene que tener miedo a Dios, téngale miedo a lo que Dios le puede hacer a usted, si usted se revela delante de él. Fíjese que hay un versículo en la Biblia, bien conocido, Isaías capítulo 8, versículo 13, para que miremos lo que significa miedo, temor, que es lo mismo. Isaías capítulo 8, versículo 13, ese es un gran problema que está aconteciendo, que mucha gente hoy en día comete su pecado, pero escondiéndose del pastor, escondiéndose del hermano, escondiéndose de la hija de la mamá, los hijos del padre, ¿por qué? Porque el temor de ellos no es hacia Dios, sino hacia el hombre. Isaías capítulo 8, versículo 13, ¿lo tiene? Dice 8, versículo 13 de Isaías, a Jehová de los ejércitos, a él que dice, santificad, que dice, sea el vuestro temor, sea el vuestro miedo, así dice su Biblia, porque temor y miedo es lo mismo, hermanos. Ahora, ¿qué está diciendo el profeta Isaías? ¿A quién yo debo de tenerle miedo? A Dios, pero no miedo porque Dios es un Dios feo, no miedo porque Dios sea feo, no, miedo a lo que Dios me pueda hacer, si yo me revelo delante de Él. Es como cuando los hijos le tienen miedo al padre, podría haber un problema, que el hijo no le tenga miedo al padre, sino que el hijo le tenga miedo a lo que el padre le puede hacer, si el hijo se revela. Tengamos cuidado, iglesia amada, porque mucha gente, mucha gente hoy está haciendo cosas, por miedo a que el hombre no lo mire, por miedo a que la mujer no lo mire, no, y qué dirá el hermano si me mira, que dirá, hermano, a mí no me importa que diga la gente, hermanos, a mí no me importa que la gente diga, si al final, si usted hace lo bueno, la gente habla mal de usted, si usted hace lo malo, la gente habla mal de usted, es que al final lo que debería de preocuparnos es que Dios está pensando de nosotros, no con esto no le estoy diciendo que la gente no va a hablar, si la gente está hablando mal de nosotros, por una mala actitud también, debería de preocuparnos, pero al final, si usted está haciendo lo bueno, y la gente está hablando mal de usted, déjelo, nada más va a pasar, si a usted lo están amenazando de muerte, si le están diciendo que lo van a matar, lo están extorsionando, déjelo, a eso no le hagas caso, porque al final, dice la Biblia, que el hombre, lo único que puede hacer es matar este cuerpo, eso sí, si Dios así lo permite, pero después no puede hacer absolutamente nada. A él, dice Isaías, a él tiene que ser vuestro miedo, ay no, dice la hermana, que no me vaya a ver el pastor, que yo ando con este pedacito de falda, ay no, que no me vaya el pastor, porque no me va el privilegio, ay no, que no me mire el pastor, y que le importa a usted si yo la miro, o no la miro, hermano, preocúpese, que los ojos de Dios, la están mirando donde quiera que usted va, preocúpese, que allá arriba, hay dos ojos, que están mirando a los buenos, y a los malos. Ay no, que dirán, si me miran, que yo tengo ahí, prendido mi teléfono, hermano, y a usted que le importa a eso, preocúpese, que Dios está pensando de usted, preocúpese, que Dios, hermanos, es que ese es el problema, la gente hoy en día hace cualquier cosa, escondiéndose del hermano, escondiéndose del hermana, ese es un gran problema, iglesia amada, no haga nada usted, si no lo hace, es porque usted le tiene temor a Dios, si usted no lo va a hacer, es porque usted tiene temor de Dios, y si algo lo va a hacer, porque es bueno, pues hágalo en el nombre de Dios, pero no haga nada, porque dirá la gente, no haga nada, porque dirá Dios, de nosotros, en esta tierra, dése cuenta la gente, hermanos, están chismoseando, fíjate vos, pero no se lo vayas a contar al hermano, porque ese es el problema, se están escondiendo del hermano, no le vayas a decir a la hermana, porque imagínese que va a pensar la hermana a mí, ay no, Dios me guarde, va a pensar que soy chismosa, no le vas a decir nada, porque ella solo a mí me contó, no le digas nada, solo mejor tragártelo, ese es el problema de la gente, que la gente está cometiendo chisme, la gente comete mentira, la gente comete hurto, la gente comete fornicación, la gente comete adulterio, comete borrachera, y hacen cualquier tipo de pecado, escondiéndose del hombre, cuando al final lo que me tiene que importar, que Dios piensa de mí, entonces estamos viendo que el profeta mismo está diciendo, que el miedo tiene que ser hacia Dios, pero ahora le voy a explicar con la Biblia, aquello que yo le tengo que tener miedo de Dios, vuelvo repito, no porque Dios sea un Dios feo, no porque Dios sea un Dios horrible, no, el miedo no es en sí a Dios, sino a lo que Dios me pueda hacer a mí, vaya conmigo a la Biblia, Salmos, bendito sea Dios, Salmos 119, 120, a esto es lo que tenemos que tener miedo, Salmos 119, versículo 120, ahí está, mire, hermanos, Salmos 119, versículo 120, esto es lo que a mí me tiene que dar miedo, ¿lo tiene? Salmos 119, versículo 120 dice, mi carne se ha estremecido por el temor de ti, y de tus juicios tengo, ese es el problema, ahí es lo que a mí me tiene que dar miedo, los juicios de Dios, ¿por qué? porque los juicios de Dios son perfectos, hermanos, que Dios es tan perfecto, quien su juicio, al bueno le va a pagar bueno, y al malo le va a pagar, ese es el miedo que a mí me tiene que dar, que en el día del juicio, lo que menos va a haber es cuello, en el día del juicio, lo que menos va a haber es tolerancia, en el día del juicio, lo que menos va a haber es excusa, en el día del juicio, lo que menos va a haber, hermanos, es acuchuchadera de pecado, eso es lo que a mí me tiene que dar miedo, porque aún dice que hay cosas que están escondidas, que van a ser descubiertas, en el día del juicio, cuanta gente comete sus pecados a escondidas, hermanos, y hasta el día de hoy nadie se los ha descubierto, hasta el día de hoy anda tranquilito, hasta el día de hoy anda como que si nada hubiera pasado, no se preocupe, si no se los descubre Dios en esta tierra, dice que si estás en el día del juicio, se los va a descubrir, entonces aquí estamos entendiendo, que el temor, que yo le voy a tener a Dios, que el miedo que yo le voy a tener a Dios, no es a Dios, sino es a los juicios, que Dios va a hacer en esta tierra, porque hermano, y a veces fíjese que, a veces yo no sé si usted ha escuchado, por ahí encuentro una hermana llorando, pero es una hermana pleitista, problemática, chismosa, y de todo un poco, y encuentra usted la mujer llorando, y si es que me hicieron tal problema, pero le voy a pedir a Dios que haga justicia, pídale a Dios que haga justicia, pero si usted fue la que empezó el problema, el juicio va a empezar en su casa, si usted le va a pedir a Dios que haga juicio, pues pídale a Dios que haga juicio, pero si usted fue la que empezó ese problema, el juicio va a empezar con usted, ¿cuántos hombres enamoran una mujer allá afuera, escondiéndose de la gente, porque no le tienen temor a Dios hermano, le tienen temor al hombre, porque cree que el hombre carga su teléfono, con pin patrón, y bloqueado para que no se lo revisen, al final nadie se lo revisa, pero Dios sabe lo que usted esconde en su teléfono, lo cargan solo en vibrador, porque sabe Dios lo que esconden ahí, tienen otra cuenta de fe, porque esa cuenta nadie se la conoce, hijo del diablo sinvergüenzas, porque no le tienen temor a Dios hermano, si no le tienen temor al hombre, por eso se esconden del hombre, hermano, hermano, no le llame el favor de conectarme al otro micrófono, por favor, nuestro temor tiene que ser, hacia Dios, cuánta gente anda escondiéndose de la gente, hermano, escondiéndose que no lo miran de su pecado, escondiéndose, hasta se cambian de lugar, se cambian de iglesia, se cambian de casa, no sirve eso, eso no sirve para nada iglesia, porque al final de Dios nadie puede esconderse, ¿Quién se puede esconder de Dios? Nada, si usted no va a hacer algo, no lo haga, porque tiene temor de lo que Dios puede hacer con usted, hermano José, por favor, en la mochila está el otro micrófono, por favor, para hoy hermano, nuestro temor tiene que ser, hacia Dios hermano, para hoy, para hoy hermano, nuestros recursos, en la mochila está en la mochila, en la mochila está en la mochila, para hoy hermano, si usted no va a hacer algo, está en la mochila está en la mochila, entonces, la Yanja, Gracias. 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 Bendito Dios, Deuteronomio 17, 19, ¿lo tiene? Mire lo que hace la palabra, la palabra es la que produce el temor en el corazón del hombre. Deuteronomio 17, 19 dice, y lo tendrá consigo, se refiere al libro de la ley que es la palabra, y lo tendrá consigo, y que más, y leerá en él, ¿cuánto hermano? Solo cuando viene el culto, y si es sabático, y lo tendrá, y lo leerá en él todos los días de su vida, ¿para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estatutos, y para ponerlos por, ¿qué me está diciendo entonces la Biblia? Que cuando yo lea esta palabra todos los días y la guarde, entonces voy a tener temor hacia Dios. Pero como la gente tiene tiempo para leer, mire hermano, hay gente de veras hermano, hay gente que tiene amontonado el diario, y mire hermano, y no deja ni una página sin no leer lo que está en el diario, y ojalá si, y algunos atarantados hasta el horóscopo, aunque ya se murió ese endemoniado, pero, a ver que me dice el horóscopo, ay Padre bendito, dice el horóscopo que no tengo que salir porque me va a pasar, mejor no salgo, y hay gente que lee cualquier basura en esta tierra que lo que menos a veces hacen es leer la palabra de Dios, porque cree que hay gente raquítica, débil, enferma, porque lo que menos hacen es comer palabra de Dios. Fíjese que hay quienes que en su teléfono cargan hasta cuatro Biblios, pero pregúntales si la leen aunque la tengan en el teléfono. Nada más cargan esas cuatro Biblios en el teléfono, no la leen. A las diez de la mañana le cae un mensaje donde le mandan un versículo a la Biblia, a un lado lo hace. ¿Qué temor puede haber en el corazón de esta persona? ¿Cómo puede haber temor en el corazón de esta persona hermano? Si no hay palabra de Dios guardada en ese corazón, porque cree que la señora cuando viene al culto, viene decentemente como sierva de Dios, pero vaya a ver en su casa con un tajito de falda, y todavía con una su gran rajadura atrás de las nalgas o en la pierna, ¿por qué? Porque no tiene temor hacia Dios, tiene temor hacia el hombre, tiene temor hacia el pastor, más no hacia Dios. El hermanito allá en la casa hasta sin camisa, en chorado, ¿por qué? Porque no tiene temor hacia Dios. Ay, cuando llega el hermano, déjeme la camisa, déjeme la camisa, déjeme el pantalón, y por poco se pone el pantalón de la mujer, porque como todavía la señora tiene sus pantalones ahí guardados. Ay, no, es que viene el hermano. Cuando usted tiene temor hacia Dios hermano, como dice la Biblia hermanos, que el hombre justo, el hombre prudente, está tan confiado como un león, que llegue quien llega, venga quien venga, usted está confiado como un león, porque usted no le tiene temor al hombre, su temor es hacia Dios, y usted sabe que de nadie se está escondiendo. Ay, este, hoy sigo a llevar mi blusita, porque voy a subir al altar, y como está esa cámara ahí, no van a ver, no, mejor, hoy sigo a llevar mi blusita, pero llegando a su casa, un suilito, mire, que Dios hermanos, que desgracia, mire hermanos. Ya la señora por poco quiere andar en Brasil, en su casa hermanos. No se preocupe, no es para usted, no es para los que están mirando en la cámara. ¿Por qué se pone bravo usted? Pues sí, si no es para usted, ahí están miles de personas mirándose mensaje. Cuando hay temor hacia Dios hermano lindo, usted esté en la iglesia, por eso es que nosotros cantamos aquel coro que dice, cada paso que das, por la senda en que vas, hay un Dios que te ve en la ulera, Dios te ve en el cafetal, Dios te ve en la cama, Dios te ve en el baño, Dios te ve. Allá donde está usted solito, solito está usted, nadie lo está mirando, y pan, se le presenta la oferta del diablo, pero usted dice, nadie me está mirando, pero aquí hay dos ojos que me están observando cada paso que estoy dando. Allá se le aparece por una oferta de que, yo que sé que hay que comprar, porque hermano, ahorita, cuánta vieja sinvergüenza comprando gallos y gallinas robadas. Mira vos, te encargo que me traigas una de mis cuatro gallinas, oíste, cuidadito le digas que yo te las compré, oíste. Si usted compra cosas robadas, usted es un hijo del diablo cómplice, igual que ese que también está robando. Y si la policía logra agarrar a aquel que está robando gallinas, también usted se va a preso, porque los dos son cómplices de ladrones. ¿Sabía eso usted o no sabía eso? Porque los dos son cómplices. Aunque le lleven una cadenota de oro de 14, 20 kilates, no sé cuánto tiene el diablo, eso no sé de kilates, pero aunque sea el mayor kilate, y se le están dando solo por un puro marihuana, no, tranquilo muchachos, yo no te puedo comprar, ¿a ver dónde la vendés? Yo no te lo puedo comprar, porque soy temerosa de Dios. Está buena la oferta, pero no te la puedo comprar, discúlpame. Aunque con esa cadena puedo salir de pobre, pero no, mejor llévatela para otro lado, yo no te la compro. Yo tengo temor hacia Dios, vos. Es que eso es cuando hay temor en el corazón, hermanos. Cualquier oferta que le pueda llegar a usted, usted va a decir, no, porque usted tiene temor hacia Dios. Pero ¿por qué no hay temor en el corazón de la gente? No hay palabra, porque la palabra es la que produce el temor. Y entre más usted come palabra, entre más guarda palabra, entre más se llena de palabra, más temor va a tener hacia Dios, hermano. Y entonces usted ya no va a hacer nada, ¿por qué dirá la gente? Sino que usted ya no va a hacer nada, porque ¿qué dirá Dios de nosotros? Porque al final la vida me la da Dios, los alimentos me lo da Dios, la salud me la da Dios, la vida eterna me la da Dios, todo lo da Dios. Por eso es que mi temor tiene que ser hacia Él. Allá, cuando le cae un mensajito a las once, doce de la noche, y mandándole decir cositas hermosas, usted dice, Señor te arrependa, diablo. No lo pone en vibrador, va el teléfono. Cuando hay temor hacia Dios, hermanos, aunque usted esté solito aparentemente, porque nunca estamos solos, de que alguien está a la par de nosotros, alguien está a la par de nosotros. O está Cristo, o está el diablo, pero alguien está a la par de usted, no se preocupe. Pero de que hay alguien a la par de suya, está alguien a la par de suya. Eso sí tenemos que entender, que donde está Cristo no puede estar el diablo, y donde está el diablo no puede estar Cristo. Así lo dice la Biblia. Porque aquel demonio dice que solo llega a mirar, pero como mira que ya está Cristo, dice, no, mejor me regreso. Así es en su Biblia. Entonces, donde está el diablo no puede estar Cristo. Cuando usted ya está haciendo cosas indebidas, en su teléfono, en la televisión, con la gente, en ese momento ya no está Cristo aquí, está ahí en ese momento, es el mismo diablo a la par suya. Aquello que yo debo de tenerle miedo, es a lo que Dios me puede hacer. ¿Se acuerda usted lo que dice allá en Hebreos 10, 31? Horrenda cosa, es caer en manos de un Dios vivo. Eso es lo que a mí me tiene que dar miedo. Hermano, caer en las manos de Dios, y hermanos, y ser juzgado por Dios, para bien o para mal, eso es lo que a mí me tiene que dar miedo, caer en las manos de Dios y recibir una corrección de parte de Él. Porque hemos aprendido y entendido que dice la Biblia, mis hermanos, por ejemplo, Deuteronomio 32, 39, dice la Biblia que nadie nos puede librar de las manos de Dios, que cuando Dios está disciplinando lo que me está dando a entender el texto, que cuando Dios está disciplinando, así llegue el pastor, llegue el evangelista, llegue el ministro, llegue el profeta, llegue quien llegue, nadie puede quitar la mano de Dios de encima de esa persona. Y eso es lo que a mí me tiene que dar miedo. ¿Sabe quiénes son los que no tienen temor de Dios, hermanos? La gente impía. Y eso es lo que a mí me da pena, porque entonces quiere decir que las iglesias a veces están llenas de gente impía. Gente irrespetuosa, irreverente hacia Dios. Porque cuando hay reverencia hacia Dios, tenemos respeto hacia Dios. Y irreverente es alguien no respetuoso. Es un impío, es una persona, hermanos, irreverente, irrespetuosa. Es una persona que se atreve a decir, no hay Dios en esta tierra. Y ese es un impío, pero vamos a ver este versículo de la Biblia. Proverbios 8, 13. Bendito Dios, Proverbios capítulo 8, versículo 13. Proverbios 8, 13. ¿Ya lo tiene? Proverbios capítulo 8, versículo 13. Mire lo que hace el temor de Dios, hermanos. Proverbios 8, 13. El temor de Jehová es... Es que... Aborrecer... ¿Y qué más aborrece el temor de Dios? La soberbia, ¿qué más? La arrogancia, ¿y qué más? El mal camino, ¿y qué más? Y la boca perversa, aborrezco, dice Dios. Pero lo que me interesa es el principio, dice... El temor de Jehová es aborrecer el mal. Es decir, que la gente temerosa aborrece el mal. La gente impía, no aborrece el mal. La gente impía, ama lo malo. Cuando una persona es... Hermanos, es buena, es obediente, es temerosa de Dios. Y llega alguien a la casa a contarle problema. Esta persona sabe qué hace. Mire, hermanita, hágame un gran favor. Lárguese con su chisme de aquí, por favor. Vaya a contaminar a otra persona. Por favor, aquí no es lugar para que venga usted a contar su chisme. Por favor, lárguese de mi casa. Porque esta persona aborrece el mal. La gente que no aborrece el mal, le saca su silla, manda corriendo al patojo, porque como no hay pisto, pero que sea fiado un litro de Coca-Cola para sentarse, para sentirle más sabor al problema que le van a llevar a la casa. La gente temerosa, no hermano. La gente temerosa, aborrece el mal. Mire, hermano, lárguese de aquí con su chisme. Aquí no es malo. ¿Y sabe por qué aborrecemos el mal? Porque Cristo está en nosotros. Y es Cristo quien aborrece todo lo malo, hermano. Porque lo malo no viene de él, lo malo viene del diablo. Ya no vivo yo, dijo Pablo, más Cristo vive en mí. Es que si Cristo vive en mí, entonces hay temor. Y por eso es que yo aborrezco lo malo, porque Cristo está en mí. Pero si a usted le gusta lo bueno, entonces ya sabe quién está dentro de usted. ¿Qué malo puede ser que yo mire una novela, hermano? Eso no es malo, hermano. Solo que se besan las mujeres ahí. Se besan los hombres, a veces hombres con hombres. Solo porque el barbudo se le quitó a la mujer. ¿Y eso qué pecado puede ser? De vez en cuando sale la guadalupana. ¿Y qué pecado puede ser eso? Sale un curita por ahí, pero nunca sale un pastor en una novela. ¿Va qué no? Solo curitas salen en la novela. ¿Y qué pecado puede ser eso, hermano? Mire, hermano, fíjese que lo bueno que Dios ya me cambió a mí. Así dicen algunos hermanos. Yo antes todos los domingos ya me encontraba en el campo. Hoy ya no, hermano. Hoy frente a la televisión estoy el día domingo. Un día me pegaron una buena regañada y aprendí, hermano. Porque alguien dijo, bueno, pastor, ¿cuál es la diferencia? En que si yo miro un partido de fútbol y miro una película de ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? ¿Acaso no violencia hay aquí? ¿Acaso no están matando aquí? ¿Acaso no hay adulterio en esta película? ¿Acaso no hay narcotraficantes en esta película? ¿Acaso no hay cuanta basura del diablo en esta película? Y aquí solo mujeres que se besan con hombres que no son sus maridos. No hay temor en ninguno de los dos. Si yo me siento a ver una película de dos horas, ¿por qué mejor no agarro por lo menos diez minutos y me como un poco de palabra que me sustente el alma, hermanos? Porque en ninguno de los dos hay temor. Si solo falta que el hermano compre un sopito, cucú, y a la hora que está jugando su equipo favorito, y cae un par de golosinas y ahí palomitas y vamos rojo. Si solo eso le falta, mejor deje la televisión, vaya a meterse al campo de fútbol, si pa'l infierno va por sinvergüenza. No es pa' usted, hombre, lo que está en la cámara. Compró una mi película, dice, ¿y qué película? La de la racada, Vicente Fernández. También jale un par de cervecitas de una vez, hombre, si eso le va a despertar borrachera en usted. Hermano, si todo esto, hermano, si todo esto, si no lo sabemos usar, es pura basura del diablo, hermano. Si no sabemos usar una computadora, si no sabemos usar un celular, si no sabemos usar una televisión, esto es pura vanidad de iglesia. ¿Por qué cree que todas esas iglesias, a veces algunas iglesias están endemoniadas? Que ahora ya tienen hasta su equipo de rojo y que amarillo y que no sé qué, porque ¿de dónde lo aprendieron? Combate. Solo falta que también los hermanos vengan, porque esos salen creo que en calzoncillos, boxeos, ¿sabes qué será? Pero ahí están, es pura pornografía, hermanos. Ala, mira, mi hija, dice, qué musculote es el de ese mal, malaya fuera tu tata, dice. Espíritu de adulterio, hermanos. No hay temor en esta gente, hermano. Mira, hermanos, de veras que es mejor, a veces, créanme que a veces, hermanos, es mejor no tener cuanta cosa de cable y tanta cosa, porque nos contamina si no estamos bien, hermano. Escuchó usted el mensaje que hay que estar armados con toda la armadura del Espíritu Santo de Dios, hermanos. La palabra es la que produce temor, Proverbios capítulo 2, versículo 1. Ya vimos que allá decía que la palabra produce temor, pero vamos a leer este otro versículo, donde también aquí nos enseña que la palabra produce temor. Proverbios 2, 1. ¿Lo tiene? Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, cuatro, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesores, cinco. Entonces, entonces, dice la Biblia, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Cuando yo voy a encontrar el temor de Dios, cuando estoy atento a la palabra, cuando guarda esta palabra, cuando atesore esta palabra, cuando la busque como a plata. Ay, Dios, hermano, pero plata de esa plata que vale. Si unos días fui, ¿se acuerdan que andaba un diente de oro? ¿Se acuerdan que andaba mi diente ahí? Y me sentía mal, sentía que no me reía así, no sé, no sé, no sé, me sentía mal con esa cosa y me lo fui a arrancar y dije, o algo, hermano, hermano, que sea para un litro de Coca-Cola, de que me lo da, me lo da y pierdo el ingrato diente, hermano. Vas a buscar el ingrato diente porque sabía que era plata. Entonces, me está diciendo la Biblia, si estoy atento a la palabra, escucho la palabra, guardo la palabra, le busco como a plata. Entonces, dice Salomón, entonces, comprenderás y entenderás cuál es el temor hacia Dios y el conocimiento de tu Dios. Pero, ¿cómo la gente va a tener temor de Dios y lo que menos hace es buscar ese escudriñar en la palabra? Hermanos, si dijera leer, estaría fácil, pero aquí me habla de escudriñar. Y sabía usted que leer y escudriñar no tiene nada que ver, escudriñar es más que leer. Leer cualquiera lee, escudriñar, escudriñar, ¿sabe qué significa escudriñar? Como cuando la señora agarra el montón de pelo que tiene el güiro. Aquí va, dice. Eso es escudriñar, buscar detenidamente, revisar detenidamente algo que usted necesita aprender, o algo que necesita conocer, o algo que necesita encontrar. Se sienta la hermana a leer, por ahí escuchó algo bonito, dobla la página. Ya casi toda la Biblia tiene doblada, porque, nada más la dobla, pero ya nunca la lee en su casa. No entiende nada, hermanos. Y le da vuelta a la Biblia, no le entendió nada, hermanos. Porque nunca escudriñó, porque si usted escudriñara, encuentra una palabrita que no le entiende, y no tiene en la piscera, aunque sea un pedazo de carbón, ahí empieza a anotar ese versículo, y se va con el julano, fíjese usted que encontré esta palabra, usted no le entiende, y yo necesito entender esa palabra, eso significa escudriñara. A veces mi esposa se burla de mí, cuando yo estoy sacando algunos temas, pongo una Biblia aquí, pongo otra Biblia aquí, y otra Biblia aquí, me acuesto en la maca, me paso, y híjole, no encuentro paz, ¿por qué? Porque necesito investigar algo que esté en la Biblia. Me acuesto, hermanos, ya la una en la mañana, pum, se prende una lausación, me levanto y sigo buscándola, y aquí está, ahora sí, contento, porque ya escudriñé, ahora saqué el sabor de lo que Dios me estaba dando a entender, a través de un versículo. No se preocupe, ya vamos terminando. Ahora, ¿cuál es el beneficio si yo tengo temor hacia Dios? Porque si no hay ningún beneficio para el que le tengo temor a Dios, ¿verdad, hermano? Pero, ¿cuál es el beneficio? Proverbios. Un versículo más y nos vamos. Proverbio 10, 27. Beneficios al tenerle temor a Dios. Proverbio 10, 27. ¿Estamos? Proverbio 10, 27. Dice, el temor de Jehová aumentará los días, más los años de los impíos serán beneficio al guardar la palabra, beneficio al tener temor a Dios. ¿Cuál es ese beneficio? Los días van a ser alargados. ¿Acaso Ezequiel no tuvo temor? ¿Acaso Ezequiel cuando escuchó el mensaje de Dios que esa noche se iba a morir de parte del profeta? ¿Acaso Ezequiel no tuvo temor? Inclinó su rostro a la pared y empezó a pedirle a Dios y ese temor permitió que se le alargaran los días de su vida. Porque Dios le regaló 15 años más de vida. Porque el temor alarga los días. Es decir que si a usted le quedan un año de vida, el temor puede permitir que se le alarguen 15, 20 años más de vida. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Acuérdense lo que dice también Efesios 6, 1, 2 en adelante. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien sobre la tierra y seas de larga vida. La obediencia hace que la vida se le alargue al hombre. Termino con esto. El temor que hay en el corazón hace que la gente se aparte de lo malo y busque lo bueno. ¿Sabe por qué muchas veces usted se aparta de lo malo? ¿Sabe por qué muchas veces usted ha dejado sentada a la gente y hablando sola aunque le diga un irrespetuoso? ¿Sabe por qué usted muchas veces ya no platica con esa gente? ¿Sabe por qué usted ya ha dejado de conversar con esa gente? ¿Sabe por qué usted ya no recibe esa llamada de esa persona? Porque en usted hay temor de Dios. Porque es el temor el que me hace apartarme de lo malo. Proverbios capítulo 16, versículo 6. ¿Lo tiene? Proverbios 16, 16. ¿Sabe hermana porque usted ya no se pone sus falditas apretaditas? ¿Sabe por qué ya no se las pone? Porque usted es una mujer temerosa de Dios. ¿Sabe por qué ya no fue con mana y se que se las acarrara un poquito más? Porque usted es una mujer temerosa de Dios. 16, 6 de Proverbios. Estamos, ¿verdad? Con misericordia y verdad se corrige, el pecado viene. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Porque de nada sirve que usted esté predicando, hermanos. Que usted predique la palabra con misericordia y verdad. De nada sirve que el predicador esté hablando misericordia. Porque son dos cosas que tienen que ir a la hora de predicarse un tema. Misericordia y verdad. ¿Qué es misericordia? Compasión hacia aquel. ¿Qué es misericordia? Compadecimiento hacia los bienes ajenos de la persona. Pero ¿de qué sirve que el predicador tenga misericordia, tenga compasión, esté predicando verdad? Si aquel no tiene temor, no se va a apartar de lo malo. Y con el temor de Jehová, dice, los hombres se apartan del mal. Hermanos, encontramos en la Biblia un hombre temeroso de Dios. ¿Sabe cómo se llamó este hombre? José. ¿Qué hizo José? Apartarse del mal. Solito él estaba con la mujer. Solito estaban los dos allá. La mujer le quita la ropa, lo deja desnudo y le dice, duerme conmigo. Pero este hombre, hermanos, esto es lo que a mí me impacta. Que este hombre no pensó en Potifar. Este hombre no pensó en el otro hombre de la casa. Este hombre no pensó en nadie. Este hombre dijo, ¿cómo yo voy a defraudar a mi Dios? O sea que cuando hay temor, no nos importa que diga la gente, nos importa. Que dice Dios, ¿sabe por qué usted no hace lo malo? Porque a usted le importa que dice Dios, aunque usted está solito, aunque está solita. Y nadie lo está viendo, pero usted tiene temor hacia Dios. Este es lo que hace el temor. Mañana, porque ahorita no empieza el mensaje, hermanos. Este mensaje va a empezar cuando salgamos de ese lugar. Por allá le puede aparecer una oferta. Por allá le van a mandar saludes. Por allá puede llegar un muchachito. Fíjese que el del sombrerón le mandó saludes. Y dice si le manda su número de teléfono. Fíjese que el que vende helados, dice que usted está bien elegante, bien guapa. Que si le manda regalaron su heladito. Pero ahora por eso le digo, ahorita la palabra, ahorita la palabra nada más cayó. Saber si cayó en buena tierra, saber si cayó en piedra, saber si cayó en espino. Saber si cayó junto a camino, saber dónde cayó la palabra. Pero mañana o saliendo de aquí, vamos a ver qué tanto fruto va a dar esta palabra. Ay, hoy voy a ir al culto porque hoy está el pastor. Ay, no, bueno, vámonos patojo porque hoy sí va a estar el pastor allí. Hermano Nori, ¿qué día no va a estar el pastor? Que mi temor sea hacia Dios. Si por allá le sale una chulón al hermanito allá donde anda trabajando, saluda. No es la llorona, no es la llorona, es otra mujer. Y allá le sale el ofertón bonito, el más elegante. Qué muchachona. Y que hasta le ofrece tortillas calientitas porque las que usted ya lleva ya están todas puras orejas de coche y un poco frías. Y que aunque le ofrece lavarle la ropa todos los días porque su señora se la lava cada cuatro o cinco días. Y que aunque le ofrece hacerle masajitos en las patas, usted dígale no, gracias, yo tengo a mi esposa. Ese es el temor de Dios, hermano. Que aunque nadie nos está mirando. Pero tenemos un papá poderoso que no se le escapa nada. Puesto de pie si le damos gracias a Dios. Vamos a cantar el coro tradicional que siempre cantamos y le vamos a decir gracias Cristo. ¿Sí?